La vida de Joseph Kalinger no fue de ninguna manera normal. Cuando solo tenía un año, fue puesto en adopción cuando su padre dejó a su familia y su madre no pudo hacerse cargo de todos los gastos en el hogar. El joven Joseph fue adoptado por una pareja austriaca, Stefan y Anna Kalinger, el 15 de octubre de 1939. Su nuevo hogar era una casa de pesadillas. Joseph fue abusado por sus padres adoptivos tanto física como verbalmente. A la edad de 6 años sufrió una hernia producto de los malos tratos a los que era sometido y, tras regresar del hospital, sus padres se burlaron de él diciéndole que el médico le había arreglado su pajarito mientras estaba en el hospital, dando a entender que sería un adulto impotente. Cuando tenía 8 años, su madre le golpeó en la cabeza con un martillo por insistir en querer ir al zoológico en un viaje escolar. La mayor parte del tiempo, Joseph estuvo encerrado dentro de armarios, fue obligado a arrodillarse sobre piedras, fue azotado y en numerosas ocasiones le dejaban sin comer nada durante días. Tenía tanto miedo de su familia que cuando un grupo de adultos armados con cuchillos abusó sexualmente de él a la edad de 8 años no dijo nada en casa porque tenía miedo de recibir un castigo severo. Además, esta agresión fue tan traumática que en el futuro sólo podría mantener una erección sosteniendo un cuchillo. Los padres adoptivos de Joseph se negaron a que disfrutara de las actividades normales de la infancia, como andar en bicicleta, celebrar fiestas de cumpleaños o incluso jugar con los niños del vecindario. Le obligaron a trabajar en la zapatería familiar después de la escuela y los fines de semana con el objetivo de capacitarlo para que se hiciera cargo del negocio cuando fuera adulto. Pero Kalinger, a menudo, se rebelaba contra sus maestros y sus padres adoptivos. Por ejemplo, a la edad de 10 años, Joseph trató de hacer algún amigo robando dinero a sus padres y sobornando a los niños del vecindario para que lo acompañaran al cine. Una vez descubierto, sus padres le quemarían los dedos en la estufa para castigarle, pero siguió robando, soportando el dolor cada vez que lo atrapaban. Joseph soñaba con convertirse en dramaturgo y había interpretado el papel de Ebenezer Scrooge en una producción local de A Christmas Carol en noveno grado. Finalmente, sus padres le permitieron asistir al teatro los sábados, que es donde conoció a Gilda Berman. Los padres de Joseph no aprobaron su relación y le dijeron que no volviera a verla, pero Joseph hizo caso omiso y se casó con ella a la edad de 17 años y tuvieron dos hijos. El matrimonio no duró mucho. Joseph y Gilda se divorciaron en 1956 debido a la violencia doméstica ejercida por Joseph sobre su esposa. El divorcio afectó a Joseph y fue hospitalizado debido a fuertes dolores de cabeza y pérdida de apetito que los médicos creían que era el resultado del estrés que rodeaba su separación. Poco tiempo después, Joseph se casó con Isabel el 20 de abril de 1958 y tuvieron cinco hijos, Joseph Jr., Mary Jo, Michael, James y Bonnie Sue. Fue extremadamente abusivo con su familia y a menudo les infligió el mismo castigo que había sufrido por parte de sus padres adoptivos. El estado mental de Joseph comenzó a deteriorarse con el tiempo y llegó a incendiar premeditadamente la casa familiar recaudando 1.600 dólares del seguro de hogar. Haría lo mismo cuatro veces más en los siguientes nueve años. Kalinger fue arrestado y encarcelado tras ser denunciado por tres de sus hijos en 1972 por abuso infantil. Mary Jo reveló que solía ser atada y quemada en las nalgas con una espátula caliente mientras que Joseph y Michael dijeron que los golpearon con un mango de martillo y correas de cuero. Pero después de ciertas pruebas se le encontró incompetente para ser juzgado por ser considerado un esquizofrénico paranoico. Más tarde sus hijos se retractaron de sus acusaciones de abuso y fue puesto en libertad. En 1974 Joseph comenzó a escuchar lo que él denominaba la voz de Dios, que emanaba de una cabeza incorpórea a la que se refería como Charlie. Esa voz le habló y le dijo que matara a los niños pequeños y les cortara el pene. A principios de julio de ese año convenció a su hijo de 13 años Michael para que le ayudara a llevar a cabo sus horribles planes. Michael respondió con gran entusiasmo. Me alegro de hacerlo papá. Juntos asesinaron a José Collazo, un niño puertorriqueño a quien atrajeron a una fábrica abandonada antes de torturarle y cortarle los genitales y luego asfixiarlo hasta la muerte. La siguiente víctima de Joseph terminaría siendo su propio hijo Joseph Junior, de 14 años. Con la justificación de tomar fotografías, Kalinger y Michael lo llevaron a un edificio abandonado. Allí lo ataron a una escalera de construcción y lo arrojaron a una zona inundada donde se ahogó. La policía no pudo arrestarlos debido a la falta de pruebas. La compañía de seguros en ese momento dijo que Joseph contrató una gran póliza de seguro de vida para sus hijos, aunque Joseph afirmó que su hijo Joseph Junior se había escapado de casa, la compañía de seguros, sospechando de un acto sucio, se negó a pagar la reclamación. El dúo asesino de padre e hijo comenzó a extender su ola de crímenes hacia las ciudades y estados vecinos. El 22 de noviembre de 1974 entraron a robar en una casa en Lindenbolt, Nueva Jersey, pero no había nadie. En su segunda parada irrumpieron en la casa de Joan Carty, donde Joseph ató a Carty a la cama y la agredió sexualmente. Los dos se hicieron pasar por vendedores y entraron a la fuerza, armados con cuchillos y un revólver. Once días después, Joseph y Michael Kalinger irrumpieron en una casa en el municipio de Susquehanna, Pensilvania, donde tomaron como rehenes a cinco mujeres. Le robaron a punta de cuchillo y lograron huir con 20.000 dólares en efectivo y joyas, además de cortar el pecho de una de las víctimas. Posteriormente, Joseph y Michael viajaron hasta Maryland, donde mantuvieron cautiva a Pamela Yasky en su casa, obligándola a practicarle sexo oral a Joseph. Luego, el 6 de enero de 1975, hicieron lo mismo con otra joven, Mary Rudolph. Dos días después, el 8 de enero, invadieron una vivienda en Lyonia, Nueva Jersey, donde mantuvieron a ocho cautivos a punta de pistola mientras saqueaban la casa. Cuando Joseph y su hijo Michael entraron, dominaron y ataron a tres residentes. A medida que iban llegando personas a la casa, los obligaban a desnudarse y los ataban con cables de lámparas y otros electrodomésticos. Una de las rehenes fue la enfermera María Fashin, de 21 años, que había llegado para ayudar a cuidar a su abuela. María fue apuñalada hasta la muerte por rechazar la orden de Joseph de morder el pene de otro de los rehenes. Mientras Joseph y Michael estaban ocupados torturándolos, una víctima logró arrastrarse por la puerta principal y gritó pidiendo ayuda. Michael le indicó a su padre que venía alguien y huyeron del lugar. Se subieron a un autobús con dirección a su casa y arrojaron sus armas por el camino, envueltas en una camiseta manchada de sangre. Los Kalinger cayeron bajo el radar de la policía después de que fuera encontrada la camiseta, además de por la descripción de un testigo ocular que coincidía con los bocetos policiales de los sospechosos. El 17 de enero de 1975, los investigadores se presentaron en el hogar de los Kalinger y descubrieron un agujero en la pared que bordeaba la casa de al lado. Allí encontraron a Joseph hablando por teléfono con su abogado. La policía le arrestó a él y a su hijo James, de 11 años, por cargos de secuestro, violación, robo y el asesinato de María Fashin. Sin embargo, James sería liberado más tarde después de concluir que él no era el hijo involucrado en los crímenes, sino Michael. En su juicio, Joseph testificó que tenía mil años y era una mariposa antes de recibir su forma corporal actual. Subió al estrado en su propia defensa y negó irrumpir en la casa de Henry Boggins con su hijo de 13 años y atar y robar a cuatro mujeres que estaban allí. El día del presunto robo testificó que estuvo en su zapatería todo el día. «Nunca lastimé a nadie, no pude», dijo. Joseph fue declarado esquizofrénico por un psicólogo, pero lo consideró apto para ser juzgado. Sin embargo, Joseph no pudo convencer al jurado de que estaba loco, alegando que Dios le había dicho que matara. El caso en su contra era demasiado fuerte y fue declarado culpable de los cargos de robo, asalto y secuestro, y fue sentenciado de 30 a 80 años de prisión por un juez que lo calificó como «un hombre malvado, absolutamente vil y depravado». Una vez en prisión, Joseph comenzó a bloquear los inodoros y a recolectar agua y colocarla debajo de su cama. Arrojó excrementos y vasos de orina a los guardias y pasaba gran parte de su día rodando por el suelo de su celda y aullando. Le dijo al psicólogo de la prisión que una cabeza cortada llamada Charlie flotaba alrededor de su celda y le daba instrucciones sobre qué hacer. En una ocasión lo encontraron durmiendo en el piso de su celda y les dijo a los guardias que Charlie se había apoderado de su catre y no le dejaba dormir en él. Sus arrebatos violentos también han protagonizado una serie de sucesos en prisión. Kalinger intentó suicidarse varias veces. En una de las ocasiones trató de asfixiarse con una funda de colchón de plástico. Otro día logró prenderse fuego con un líquido ligero en marzo de 1977. Unas semanas más tarde agredió a un compañero de presidio antes de encender un fuego en su bloque de celdas. En otra ocasión cortó la garganta de otro convicto en un ataque no provocado pero su víctima logró sobrevivir. Por otro lado su hijo Michael Kalinger fue juzgado bajo el control de su padre y sentenciado a un reformatón. Después de terminar su encierro cambió su nombre y se mudó a un nuevo estado. En sus últimos años Joseph Kalinger vivió confinado en régimen de aislamiento bajo vigilancia por suicidio. Murió de insuficiencia cardíaca y una convulsión el 26 de marzo de 1966 en la institución correccional estatal a la edad de 60 años. Estando en prisión concedió una entrevista a una cadena de televisión y cuando se le preguntó por qué mató a su propio hijo Joseph contestó fue un sacrificio. Yo iba a asesinar a 3 millones de personas en el planeta tierra y lo sacrificé para ver si con asesinar una vida podía evitar asesinar a todas las personas en la tierra. Iba a asesinar a mi propia familia y luego a quitarme la vida y convertirme en Dios. Indicó que cuando tenía unos 15 años Dios se le acercó y personalmente le ordenó que realizara experimentos ortopédicos para curarse a sí mismo y de paso salvar a la humanidad. ¿Curarse de qué? De los movimientos extraños que hacía con la cabeza, indicó. Por esa época, de acuerdo con su testimonio, Kalinger se sentía desamparado porque sus padres colocaron una cerradura extra en la recámara matrimonial y un bate de béisbol al lado de la cama por si el muchacho lograba entrar en la habitación. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.